Si, siempre que te miro, me alegras el corazón Con solo mirarte tu carita y tus ojitos Y me pregunto, ¿cómo le hago para conquistarla? Esa misma pregunta, me hago todos los días Solo quiero conquistarte, escucha esta canción José Ramos, dice Dime cómo hacerle para conquistarte, besarte, amarte, acariciarte Señorita, eres muy bonita, quisiera ser más que tu amigo Pero aún no lo consigo, tú llenas mi mundo de felicidad La neta esto te lo digo con sinceridad Quiero tener más que una amistad, solo quiero brindarte mi amor Solo quiero sentir tu calor Y es que tú haces que mis días sean felices Contigo no hay día gris, solo quiero que me des tu cariño, please Tú haces que mi corazón comienza a latir deprisa Tú me hechizas, eres como la brisa, que va deprisa A veces me pregunto que si tendrás novio Y digo claro que si, eso es obvio No tengo dinero, pero esto que te digo es sincero Si me dijeras que si, sería el hombre más feliz del planeta Eso sería si usted me acepta Es que te llevo cada día en mi mente Tú no sabes lo que mi corazón siente Vamos a comprobarlo y verás que no te miente Dime cómo le hago para conquistarte Déjame bajarte las estrellas Y llevarte al universo Y decirte que te amo Aunque no me creas siempre estás en mi mente Siempre estás presente Y es que te pienso diariamente Te digo la neta Si tú quieres puedo ser tu poeta Y si quieres puedo llevarte al universo Y escribirte cada día miles de versos A cambio de tus besos Y es que tú eres la mujer más bonita del mundo entero La neta te soy sincero Prometo hacerte feliz como los cuentos de Ada Mi amada Nuestro cuento será genial Del principio hasta el final Solo quiero tu cariño y tu corazón Y es que me inspiraste a hacer esta canción Solo quiero que tú decidas Solo quiero formar parte de tu vida Y de tu mundo Porque esto que siento es profundo Dime cómo Como le hago para conquistarte Déjame bajarte las estrellas Y llevarte al universo Y decirte que te amo Amor, 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 amor No hay otra forma de expresarte Lo que siento por ti Solo así Solo así Te lo puedo decir José Ramos Family Records Para ti, morrita Con mucho amor y cariño Yeah, yeah, yeah No hay otra forma de expresarte No hay otra forma de expresarte Gracias.